audios de Amílcar Olán. Ya varias veces he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar en la vida. Una de ellas es la riqueza, y más cuando es mala vida, porque el nuevo rico es fantoche. Entonces, siempre le he dicho, a ver, vamos a cambiar lo que tú tienes y tu familia y lo que yo tengo y mi familia. Y no me han dado respuesta. Es viernes, ¿no? Vamos a estar aquí. Voy a volver a dar a conocer todos sus departamentos y sus ligas con el que está preso en Estados Unidos, García Luna, y todo el periodismo mercenario que hizo en Televisa y que sigue siendo fuera de Televisa. ¿Saben qué hizo este Loret de Mola? Fue el creador, independientemente del montaje, que es lo que más se sabe, de Vallarta. Pero hay otro episodio, también para los jóvenes. Cuando el temblor se cayó en un colegio, Répsame, y quedó, quedaron atrapados niños. Y entonces inventan con un almirante de Marina. Se presta a inventar de que había una niña, Frida Sofía. Entonces, ese es el señor. ¿Quién es Daniel Azar? Es el coordinador de la ayudantía. Claro que anda conmigo, para todos lados. Pero a ver, ¿dónde están las pruebas? Que presente pruebas de corrupción, de influyentismo, de dinero mal habido, nada. Es un vil calumniador, corrupto. Por eso es muy importante la honestidad. Cuando es honesto, se tiene libertad, se tiene la conciencia tranquila. Buen consejo, cuidado con la ambición al dinero. Cuidado con la búsqueda de lo material, de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales. Cuidado con eso. A mí, me saca un reportaje de mis hijos, estoy absolutamente seguro de que son honestos. No tengo nada de que preocuparme. Y eso da mucha tranquilidad y libertad. Porque para tener, no, no lo voy a decir, pero ya por ahí deben ustedes imaginar. Para tener libertad, hay que tener autoridad moral. D sliced click 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 click. Puedo? Algo que lesicktiros son que dirán belg traverse un luz de suencia. Para tener la búsqueda y tal para valerar.